Año electoral, año de zafra. Los rubros son diversos, alquiler de locales, amplificación de sonido y luces, confección de banderas, carteles callejeros, volantes, impresión de listas. Juegan su propia carrera electoral y advierten sobre un trabajo arduo y con intensas presiones. Víctor Lampariello es propietario de la empresa más grande en amplificación y luces en Montevideo. Afirma que en un acto grande, solo el escenario puede costar 10.000 dólares. Lo más caro siempre es la estructura. Toda la estructura que se arma son muchas horas de trabajo, mucho personal, son empresas de andamio. Eso es caro. Y después creo que otro punto caro es toda la parte de publicidad. Los locales partidarios aparecen en la ciudad como hongos después de la lluvia. En cuanto a los precios de alquileres, varían mucho, dependiendo de la zona, el tiempo que hace que los locales se encuentran libres y también por la dimensión del lugar. Un promedio en el centro entre 15 y 18 se consigue sin problema. Ahora ya valiendo para Posito tenemos que hablar en 25-30, 18 de julio lo mismo y Rivera más o menos lo mismo. Y vuelve a bajar en la zona de la Unión hasta, vamos a decir, hasta la zona de Curva Amaroña más o menos. También se consiguen alquileres por 15, 18. Papel y Tinta siguen siendo protagonistas centrales de la campaña. Y encargan todo tipo de material de publicidad, desde un adhesivo pequeño hasta afiches para pegatino, para anunciar actividades, folletería, listas. Hemos hecho hasta gorros de papel, banderas de papel. Las grandes imprentas son las que se encargan de la vedette de las campañas, las listas. Pueden llegar a pedir 4 millones, 4 millones y medio, un grupo importante, que tenga presencia a nivel nacional. Un grupo pequeño, desde 50.000 listas para una elección departamental, solo una lista departamental, hasta 200, 250.000 listas para tener presencia en un par de departamentos. Imprimir un millón de listas tiene un costo superior a los 260.000 pesos. Es prácticamente imposible estimar cuánta gente se mueve en torno a una campaña electoral, pero para tener una idea del volumen de dinero, se estima que los partidos políticos gastarán más de 50 millones de dólares de aquí a las municipales del próximo año. Año electoral, año de sábado.